¡Hola, cariño! ¡Ya llegó la caballería! Oye, mundo, Tracer está aquí. El mundo está a la espera de más héroes. ¿Nunca sientes como un déjà vu? Y eso es todo. Se irá esta noche. Se irá aunque yo no me vaya con ella. Les tiene miedo a las tortugas. Lo siento, Carmine. Me encantaría hacer otra carrera, pero tengo que volver a la escuela. Creo que sería por fin un alivio decírselo a alguien. Mi familia. Al menos tiene una mamá. Mi compañera me vio y ahora soy papá soltero. Ella se lo pierde. Al menos tiene una mamá.